Hola youtubers de Pupi Creativo Bueno, este es un video para decirles que tengo otro canal Es pingüinos, digo, pingüitabel Este será un canal, sé que pingüino, como que así, como que diga, un puro pingüino Este será un canal donde subiré cosas para muñecas Yo no las mostraré con mis manos Sino ellas dos Candace y Flor Nuestras panelistas, en lo cual obviamente yo manejaré Como unos títeles Pero bueno Habrá recetas, primero vamos a comenzar con pingüinos en la cocina Mañana subiré el trailer de más o menos de lo que trata Pingüitabel Para que ya no les dé más explicación y vean el video Y pasado mañana, o sea el miércoles, subo el video de el trailer de pingüinos en la cocina Que igualmente está en pingüitabel Que si quieren darse una vuelta por el canal Que ya hice Que todavía no hago, pero ya ahorita voy a acomodar el canal Eh, bueno, el canal será pingüitabel Eh, mañana Hoy subí el video de lo que es el trailer de lo que va a tratar Por si lo quieren ver Por si quieren ver el trailer de lo que va a tratar pingüitabel Y bueno, pero bueno Eh, mañana subo el trailer Pero si una vez lo quieren ver Eh, pues igualmente lo subiré Igualmente, si una vez lo quieren ver Pues acá abajo sale el enlace Mañana en pingüitabel subo el de pingüinos en la cocina Y aquí en pingüitabel Y aquí en publicativo, ¿verdad? Subiré lo que es un cachito de ese Trailer Por decirlo así, trailer Y bueno Nada más subiré un poquitito Un poquitito Un cachito Y bueno Para que no se haga tan largo el asunto Eh, si ustedes quieren Más o menos ver alguna manualidad O quieren en pingüitabel Acá dejan los comentarios Díganme Y así que nos vemos en el próximo Episodio Aquí en Pupi Creativo En nuestra próxima manualidad Eh, para la próxima semana, obviamente Bueno Ay, les pido